En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la súplica, a la oración confiada, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postó ante él y le rogó, Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado, y al instante la lepra desapareció. Él le ordenó que no le eligiera a nadie, pero añadió, Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y acudía en grandes multitudes para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades. El valor de la humildad de acercarse a Jesús desde nuestras profundas necesidades y carencias en una actitud sencilla, como la de este leproso que se postra ante Cristo y que le ruega de todo corazón. Si quieres, solo si lo deseas, Señor, Tú puedes purificarme, Tú puedes sanarme, yo confío en Ti. Esa es la actitud del creyente, de los leprosos de ayer y de siempre. Esa es la actitud de súplica con la que también termina este texto, cuando luego de toda esta cena Jesús se retira y busca frecuentemente ir a lugares desiertos para poder orar, para volver luego a su misión, a atender a las multitudes que quieren escucharlo y que requieren ser sanadas por el Maestro. Se retira a lugares desiertos para orar. Ojalá también nosotros, para fortalecernos en el camino creyente, nos retiremos mucho más a menudo para orar. Que nuestra súplica y nuestra reacción insistente encuentren siempre la acogida del Maestro, que es fuente de toda sanidad, de toda liberación. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.